Salvatore Salvatore La preciosa es la que disminuyen con la constitución de la presidenta de la Comunidad de la Udang1. El presidente de la Comunidad de los Estados Unidos como el presidente de la Comunidad 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 de la Comunidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Yeah. And, of course, with the trade war, you know, if the China-U.S. raise that tariff, definitely the cost of goods coming to Palau will increase as well. Thank you. Gracias. I'm expected to collect the coming months. Okay. 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 Thank you. 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 See you. Okay. Thank you. Thank you. Tengo notado la dirección de la Velaúl, el que le habló a Taiwán, y me dijo que era la Velaúl, que era la Velaúl, que era la Velaúl. La Velaúl, que era la Velaúl, que era la Velaúl. La Velaúl se aclara la Velaúl. La Velaúl se acercó con la negociación de la Velaúl. El girela que el Ludo ha ganado mi asistencia en el mercado, en la línea de 14.1 millones de dólares por ciento. El momento es que el compacto agreement del Morsorsal Funding. En el segundo lugar, el Ludo ha ganado en septiembre del año. El momento es que el 9 millones de dólares se lejó a la fundación. En el segundo lugar, el Ludo ha ganado 129 millones de dólares. El valor ha ganado el Ludo, en el segundo lugar, el Ludo ha ganado 250 millones de dólares. En el segundo lugar, el Ludo ha ganado de $21 millones de dólares. El número ha ganado 129 millones de dólares se lejó. En el segundo lugar, el número ha ganado 12.1 millones de dólares. Desde el año 2010, el Congreso ha ganado el número de dólares de dólares. Gracias. Posteriormente, hubo un aumento de 200 millones de dólares después de 30 millones de dólares. El año 2018, el año 6, 5, 3, 2, 1 es el seguido de la economía. y eso seguirá el agreement que habló de la movida a compacta de las 5, entonces volvió a 9, 10 y 11 y 12. el país se ha ido el slowdown, se ha ido el que creerlo. Así, la presidenta me directa el país, se ha ido a la CIP y la maintenance, se ha ido a la CIP, se ha ido a la maintenance, se ha ido a la cárcel. El país se ha ido a la CIP y se ha ido a la CIP y se ha ido a la maintenance. El día queasıys ante a CIP y se ha ido a la Trasfundación, se ha ido a laákonomia destruida el día de en día de en día, pero el acta de la je Historia Franja, se ha ido a la CIP y lo ha ido a la S provincia. Y resto se ha ido a la exitencia en la CIP y en fin. Lo que ha ido a una TIP, el dinero de los gatos para que se accedan los 12 millones en 2018 los beneficios de los gatos para que se accedan los 10 millones de pesos de la semana que se accedió a los 12 millones de dólares en 2018 a los gatos para que se accedan los datos para que se accedan los relativos Pero en el mismo tiempo, si la gente lo haces, no hay un reemplazo. Mi señor es el ministro. 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 Oh, one more question. Minister, a new entry in the budget is the establishment of an embassy in UAE. I know it's about foreign relations, but financially, economically, does Palau trade with UAE, and UAE, in turn, what will they get from Palau? Thank you. As of today, with our office there, we already received $5 million renewable energy assistance from them. Our establishment of our office over there, we don't want to miss that opportunity. We don't have a trade with them because we don't have oil. They have a lot of oil. We don't have oil to trade with them, unless you want to go to Cayangl oil, yeah, yeah. So the reason why we want to office there is that we need to look globally to make sure that we're not missing out any assistance from the Arab country, yes, we may not miss any opportunity. And they're in the renewable energy, and also they'll convert the desalination because they don't have water. They just convert the ocean. So those are the—and that's the reason why we want to build. And also I may add that the $50,000 authorized and prepared for that office is dropped in the pocket. That guy is going to, if confirmed, it's only $1 per year, and he's going to assist us hopefully to get more assistance to Palau. Thank you. 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 en 2019. En este caso, el housing loan se ha estado en Taiwán. En este caso, el one-stop shop en el área de la Ministra de Finanzas. En este caso, el leadership ya me llamó el invitado a la reunión. En este caso, el leadership ha estado en el presidente en el presidente de la Olvira en el lado, de la House y el Senado. En el caso, el adres de la budget. En el caso, el move forward en el año 2019. En el ministerio del ministerio Cátia, el ministerio de Cátia,úa y sobre todo el Pegasán, el terrorismo del Tideafuñón de la Bottega, el yanar de la Lala, la Carna Cátia, la Bottega, la Bottega, la Bottega, laishnán de la ciudad. En el primer momento, el surgeon de la Bottega, el turismo de la Bottega, el sistema de la Bottega, el señor de la Bottega, la laboratorio de la Bottega, el grupo de la Bottega y el rey de la Bottega. Una vez más, una vez más, 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 menos, menos. Ahora vamos a hablar con el ministro, para conocer este los docanos del puro, y también estamos a ser unidos que hemos hablado en el año, en septiembre del 12, en especial de Francisco Gibson, la Ministra de Finanzas. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!